En la delicia de Maite cocinamos con 5 ingredientes y listo en 15 minutos unos champiñones al ajillo Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a empezar pelando, lavando y troceando nuestras verduras Empezamos con la cebolla, vamos a pelarla, vamos a lavarla, la secamos y la vamos a trocear en trocitos pequeños, en cuadraditos Los dientes de ajo igual, los pelamos, los lavamos, los secamos y los cortamos en trocitos pequeñitos Los champiñones si son pequeños muchísimo mejor, pero si no lo encontráis y lo tenéis grandes como yo Lo único que tenemos que hacer es trocearlo en trozos que no sean muy pequeños En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Añadimos la cebolla que la hemos troceado y dejamos que se haga a fuego medio Cuando nuestras cebollas estén casi hechas es el momento de añadir los champiñones Mezclamos y dejamos que se hagan Para los que no lo sepáis, los champiñones es una cosa que se hace en un momentito, no le hace falta nada de nada Cuando ya lo tengamos casi hecho, añadimos el vino y dejamos unos minutos para que el alcohol se evapore Añadimos nuestro perejil fresco picado y lo mezclamos todo muy bien Añadimos el ajo picadito y volvemos a mezclar Por último le ponemos la sal y la pimienta negra que si es recién molida, muchísimo mejor Por supuesto mezclamos, dejamos unos minutos y ya lo tenemos hecho Servimos y aquí tenemos terminados nuestros champiñones al ajillo Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos champiñones al ajillo Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!